La ciática es un dolor en las piernas causado por un nervio ubicado a la parte inferior de la espalda. Aunque los dolores comienzan en la raíz nerviosa ubicada a ambos lados de la espina dorsal inferior, pasan a través del nervio ciático, que corre a lo largo de cada pierna, desde la nalga hasta el pie. Por lo general es un dolor muy intenso que se experimenta a la pierna, al que algunos comparan con el dolor de muelas más punzante que hayan sentido. Esta condición se presenta sobre todo como consecuencia de una hernia discal, cuando un disco desarrolla una rasgadura o grieta y se hincha en el canal espinal, entrando en contacto con el nervio ciático. Por lo general los síntomas desaparecen en aproximadamente 6 semanas, pero para algunas personas el dolor puede durar incluso por años. Por suerte, hoy veremos una serie de tratamientos que pueden ayudarnos a aliviar esta condición. Cuando el dolor no disminuye y no se recibe ningún otro tipo de tratamiento para el dolor provocado por el nervio ciático, se puede recurrir a una inyección de esteroides, guiada por rayos X en la parte inferior de la espalda cerca del nervio ciático. Dice el Dr. Rak Rho, portavoz de la AAOS, la esperanza es reducir la inflamación dentro de esa rama nerviosa, pero hay que tener el cuidado y precaución pertinente, además de ser recetadas únicamente por un especialista. Las inyecciones se limitarán a 3 por año para evitar la pérdida de densidad ósea. El ejercicio no es particularmente el principal interés de una persona que sufre de dolor ciático, pero es importante mantenerse físicamente activos. Permanecer en la cama hace que sea más probable que el dolor dure más. Dice el Dr. Karl Ruper, especialista en la columna vertebral. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo al disco y al nervio, lo que ayuda a eliminar los químicos que causan la inflamación. No tiene que realizar ejercicios muy extenuantes o intensos, simplemente haga caminata de 15 a 20 minutos. Si eso duele demasiado, intente nadar o hacer ejercicios aeróbicos en el agua, pues la presión en la espalda disminuye considerablemente cuando se está bajo el agua. También puede valer la pena ver a un fisioterapeuta que pueda prescribir ejercicios de estiramiento para restaurar la flexibilidad de la espalda o movimientos que fortalezca los músculos centrales, ayudando a estabilizar la columna vertebral y reducir la probabilidad de una lesión similar. Después de 4 a 6 semanas de síntomas ininterrumpidos, los pacientes pueden calificar para la cirugía. Los resultados sobre las pruebas de investigación descubrieron que aquellos que se sometieron a una cirugía para una hernia de disco tuvieron una mayor disminución en el dolor y la discapacidad tres meses antes que los pacientes que no lo hicieron. Y los beneficios duraron hasta 4 años. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.